muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de android que como vemos está en chino ahí tenemos el titulín vamos a empezar clicando en la pantalla para loguearnos bien ahí estamos ya logueados vamos a empezar por elegir el servidor vemos que tenemos solamente cuatro disponibles elegimos el último que yo creo que es el que más nos conviene aparte nos dice que es lo que está más vacío con lo cual menos lag saltamos a la conversación ya que está todo en chino no nos enteramos de nada ya empezamos ahí tenemos a nuestros personajes y personajes enemigos tenemos una barreta de estamina damos doble clic sobre el personaje para conseguir su habilidad doble clic sobre este de aquí atrás lo que no sabemos es cuántas tamina nos consume cada uno seguimos avanzando vale salta el billetidio del boss y vamos a por él directamente mira esta ya la tiene lista supongo que cuando están brillando vemos que parpadean es que pueden usar la habilidad como por ejemplo el arquerito bueno vemos que no está capaz no de subida vemos la nuestra no vamos a durar nada y ahí se completa el tutorial de batalla vale salta nuestro estamos en la pantalla principal ahí tenemos la taberna y aquí vamos a invocar qué tan y un giro ahí lo tenemos con un chocobín nuevo héroe un guerrerito un paladín bueno con su espadita 50 gas de monedas 100 gemillas bueno nos daría para hacer aquí otro más no creo que el tutorial me deje no sé o si nos pide aquí ahora nuestro nombre de personaje lo ha cogido sin problemas vamos a ver la estamina que tenemos por aquí entramos a modo campaña vemos en los posibles tropeos y vamos a ir a nuestra primera batalla normal ahí vemos al personajillo este que nos acaban de dar formación bueno yo la veo bien aquí nos mostraron que le hace más doña a quien con lo cual deberíamos de ponerlo pues a la parte en este caso este de aquí moverlo para aquí abajo vemos que la amiga le hace más doña a los azules con lo cual para arriba y ataca vemos ahí subida general prácticamente ya está los de abajo ya están fuera los de arriba también y ya lo tenemos completado a por la siguiente 6 menos de estamina venga atacamos lo que no he visto en esta ocasión es que le hacía más doña a quien los he dejado ya tal cual ya vemos que se van resistiendo un poquito más completado un nuevo nivel y a ver ahora que nos van a hacer a ver personajes si le echamos a este y ahí tenemos para equipar ahí le damos experiencia subimos a nivel 3 vale pues ponlo al tope no me dejan ya más de nivel 6 tenemos un par de piezas de equipamiento que le sirve aunque por el momento no nos dejan ahí tenemos misión que hemos completado y nos mandan completar la tercera para la siguiente misión eso sí ahora nos dejan ir para atrás y a ver si me dejan ir reclamando por aquí moneditas esta dice que le rasquemos ahí la aumentamos aquí esto vale uno que tenemos no me deja ya mandarle más no sé si dándole por aquí con nosotros diez piezas del personaje yo ese vale por aquí abajo check-in semanal otro check-in más bueno esto es más bien parece de nivel de ranking por aquí ya no hay más que reclamar así que fuera por aquí arriba o sea tiene piezas de descuentos para la primera recarga más descuentos y a ver personajes tú por ejemplo más nivel también hasta el 6 y equipados para atrás y para atrás a ver si esto me deja abrirlo dos regalitos más piecitas tú fuera de ahí por aquí la taberna en principio tenemos ahí para hacer dos de estos el botón no no nos dejan no nos dejan si nos dejan por aquí menos uno no sé si tenemos más parece que sí ahora ya lo tenemos cero vemos ahí nos quedan cero con lo cual salimos esto nada personajes mira esta la podemos equipar ya completamente ahí y la subimos de grado no habilidad desbloqueada puedes darte más experiencia pues por el momento no tenemos ya grado verde y aquí vemos las piezas que tenemos de los personajes para poder invocarlos por el momento no nos da para ninguno aquí usamos esto y ahora sí ya no nos queda más que continuar y venirnos allá por la siguiente eso sí deberían de hacer un cachito más de daño vamos a ver lo de antes a ver quién hace esto tiene que estar enfrente del rojo con lo cual tú aquí el rojo enfrente del azul y el azul enfrente del verde con lo cual atacar vemos ahí como ya han bajado la mitad de la vida esto ya está completado muy rápido y fácilmente bien por aquí podemos reclamar no sé qué me dicen vale a este le podemos equipar pues equipamelo y la siguiente viene siendo esta de aquí pero hasta llegar ahí nos falta un cacho bastante importante vamos a ver cuatro enemigos igual que antes vale aquí ahora nos dice que podemos seleccionar al que queremos atacar al primero en este caso dice que lo mandemos a por el de atrás media vida del oponente fuera también ahora estamos con el aliado maguito este y esto ya está más que completado ya están en los cuatro contra estos y ahí tenemos otra victoria más y bueno en principio nada más nos vemos chavales